hola buenos días y bienvenidos a esta nueva andadura y este nuevo canal nuestro canal entiende la historia en este canal hablaremos principalmente de la historia y os ayudaremos a entender y comprender los sucesos más importantes a lo largo de toda la historia también hablaremos de curiosidades y noticias que trasciendan porque desde nuestro canal entiende la historia queremos divulgar la cultura a todos los públicos así que si os gusta la historia y os gusta las noticias relacionadas con la misma podéis suscribiros a este canal este vídeo de presentación sólo queríamos informaros de nuestro contenido y despedirnos hasta un nuevo vídeo programa de entiende la historia